La idea de conformar la Asociación de Padres de Estudiantes de la Universidad de Antioquia le surgió a Francisco Mena y otros 17 padres preocupados por la situación actual de esa institución y por el futuro de la educación pública. La asociación integrada por 68 padres ya tiene personería jurídica. Nos dimos a conocer a la rectoría, nos dimos a conocer al Consejo Superior Universitario en el cual lógicamente vamos a pedir espacio. Aunque reconocen que a la mayor parte de sus hijos universitarios les parece una locura, la Asociación de Padres avanza en el sueño de integrar el Consejo Superior de la Universidad y de participar en las asambleas que definen el futuro académico y administrativo. Sus intenciones ya fueron remitidas en documentos legales al rector de la Universidad de Antioquia y al gobernador Sergio Fajardo. Cada vez los hijos ingresan mucho más jóvenes a más corta edad a las universidades, casi la mayoría está ingresando como menores de edad. En la Universidad de Antioquia ratifican que conocen la asociación y que se evalúan jurídicamente sus acciones y peticiones. Mientras hay respuesta, Francisco dice que la Asociación de Padres tiene las puertas abiertas para los familiares de los más de 30.000 estudiantes matriculados en esa universidad.